a todos yo les bendiga sean bienvenidos a este tu canal a cruz tv quiero darle las gracias a dios y a ustedes nuevamente por estar aquí presentes siempre aquí en mis vídeos dios me les bendiga gracias a todos porque sé que ya hay hombres y mujeres también y niños incluso que me están viendo así que muchas gracias sean bienvenidos a este tu canal y si aún no te has suscrito te invito a que lo hagas tocando ese botoncito rojo hasta que se ponga también en gris y lo mismo igual que la campanita para que youtube les pueda anunciar de cada vídeo que yo estoy subiendo así que dios me les bendiga a cada una de ustedes y sean bienvenidos nuevamente aquí a este también que es tu canal así es que voy a empezar en este momento mandando unos saluditos y aquí los tengo en mi libretita así es que el primero es para el sarrocha hasta nuevo león para camina para jorge alvarado ok camina es laime o no sé con laime que no se escribe no sé cómo se pronuncia así es que mi hermosa y discúlpame porque no lo puedo pronunciar también para jorge alvarado y su esposa que dice que son nuevos y que les encantan mis vídeos es que muchas gracias de verdad que eso es una bendición para mí también para marlene velásquez hasta coahuila méxico ahí me corrigen si lo estoy diciendo bien también hay otra persona que es de ahí se llama gran campeón no sé así es como tiene en youtube gran campeón también es de coahuila méxico un saludote para soraita vázquez también así es que muchas gracias de verdad a cada uno de ustedes gracias por siempre estar presente aquí de verdad hago este vídeo mis hermosas en este día les traigo lo que es un día igual es otro adorno navideño que traigo para ustedes y esto es muy sencillo chicas como ya les digo a mí me gusta hacerlos muy sencillos y prácticos así es que espero y este adornito les guste cada una de ustedes mis hermosas dios me les bendiga cada una de ustedes y si te gustó no se les olvide regalarme un like y compartir mi canal que eso me ayudará a seguir creciendo así es que dios me les bendiga cada una de ustedes las quiero mucho y las espero por mi próximo vídeo bendiciones bye y para estos día igual chica les estaré mostrando lo que van a ser dos coronas este navideñas de como ustedes la pueden hacer con productos muy económicos como pueden ver son adornitos de la dollar tree que yo ya tengo es silicona también y este otro alambrito que es para las coronas también que ya lo tenía solamente lo que compré fueron esta cinta que es como de peluche que la compré ayer la michael y que están ahorita a mitad de precio chicas aquí como pueden ver le amarré lo que fue este pedacito de cinta porque es de donde yo voy a estar lo que va a ser colgando a mi corona así es que chicas esta cinta yo les digo de cinta de la familia peluche la verdad que mi amiga se ríe mucho cuando yo le cuento de esto pero hay muchas que han sacado de estas coronas chicas y hoy a tiempos quería una si es que decidí hacerles esta y compartírselas como van a ver ahorita chicas este paso es muy sencillo pero por eso se los quise compartir y también que sale además muy económicas porque ahorita lo que son este tipo de corona chicas están muy caros la verdad y este paso chicas es súper fácil solamente tienes que ir enrollando y enrollando a todo alrededor lo que es en el alambre o la ruedita o corona como ustedes le quieran llamar este es muy sencillo este paso chicas de ir enrollando la verdad que esto se hace bien rápido a mí me llevó como unos 10 minutos en hacer esta corona más o menos chicas es muy rápido y muy práctico y la verdad sobre todo que sale muy económica y 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 hoy en y y y y y va y 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 va a ser también así va a llevar lo que va a ser este material más o menos así como este y lo mismo estoy pensando también en hacer lo que va a ser el centro de mi mesa en mi comedor así es que más adelante les estaré haciendo un vídeo chicas de cómo voy a estar poniendo en mi casa decorada para esta temporada de navidad no va a ser mucho chicas no me gusta poner mucho ya lo saben así es que esperen este videito mis hermosas ahora vamos a pasar con la corona número 2 chicas y esta corona es súper vieja chica ya tiene como unos 7 8 años más o menos con esta corona y la verdad que siempre la andaba ahí cargando y ahora lo que voy a hacer es hacerle unos cambios para que puedan ver si ustedes tienen una también la pueden arreglar chica poniéndole las decoraciones que ustedes quieren estos son los que yo voy a estar utilizando como pueden ver son flores que son de la dollar tree y estas otras enferitas que son de la dollar tree los que son estos blanquitos que son de la nieve son de la walmart que cuestan 1.48 ahora aquí como pueden ver voy a estar pegando lo que van a ser unas flores chicas como pueden ver de ese lado derecho les muestro cuando yo pinté fue nomás puse ese spray chicas que es nieve pero la verdad que no me gustó mucho porque se cae tienen otro que cuesta como unos 4 dólares más o menos y pienso que se va a estar mejor si quieren que les dure más lo bueno de este que ustedes lo pueden quitar chica porque si se me cayó este mucho lo que fue de este polvito blanco pero me gustó este como se ve en lo verde chicas así como le da éxito no toque como digamos como nieve y solo cuesta 98 centavos ahora es que vamos a empezar a pegar lo que van a ser nuestras flores chicas y el angelito que tenía en la otra corona chicas bueno la misma corona pero solamente se lo quité y lo pinté así de plateadito y ese es el que voy a estar poniendo en la parte este de abajo y y y y y Gracias por ver el video. 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 Bendiciones. Bye.